¡Qué puta tiro! ¿Y no volvió? No, no, no lo dio conmigo, no fue mal parido. ¡Ay, yo no me lo pongo! Están moriendo entre los corredos, ¿no? Ya se ha dañado la hormonanza. Ya se casó en ella, es un escapada. Ahora, para expulcarlo, tiene grueso. ¿Sabe? La última, no va a quedar señalito. Su papá, que es la próxima administración pública de Cuango, va a quedar buscando el taller del municipio. No se va a perder una tuerca. No se puede tener un tornillo. Ah, bueno, para esto. No se puede tener un tornillo. No se puede tener una tarjeta. No se puede tener una tarjeta. Ya no se va a perder. Pero ya falta el licor. No, ya hay nada. Si. Ya tiene que tener nada a la tarjeta. Al que encazaba los muchos que el basalto. A pegar uno a trajer. ¿Cuánto durará una... Este muchacho es... Va a derramar el mal, va a atacar y el cacao se quedó mirando. Este profesional aquí, este médico... esta maravilla de... yo entrego. Me refiero la fotografía. He quedado en el patio. Las masas del Údicero. No, 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 no.